¿Cómo se sabe que mi vida se sabe? Llegamos al primer día 15 de este 2019 y Moni Vidente lo sabe, por lo que será importante prestarle atención a sus acertados horóscopos. Como todos los días, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries no dejes que ciertas personas usen tus necesidades en tu contra, pues eso aparte de que está mal, te provocará muchos inconvenientes, no dejes que se aprovechen de ti. Procura no tomar grandes decisiones este martes, sobre todo a nivel económico, pues la energía no es favorable para gastar y comprar. Tauro poco a poco te acostumbrarás a dejar el ocio a un lado y le meterás más energía a tus responsabilidades, sabes que es el momento de crecer en todos los sentidos. Lograrás recobrar el ritmo de trabajo que pensaste que habías perdido por diversos inconvenientes personales, aprovechalo al máximo. Géminis este martes encontrarás conflictos en cualquier lugar que vayas, pues las energías cruzadas te invadirán de pies a cabeza, hoy es un día ideal para estar solo. No hagas caso a las presiones que puedan existir dentro de tu entorno familiar por buscar lo que ellos quieren para ti, recuerda que todos tenemos sueños y metas que no siempre son los que todos esperan. Cáncer este día te invadirá la nostalgia con ciertos momentos tristes que han marcado tu vida profundamente y seguirán existiendo a menos que tomes una decisión, cierra esos círculos de una vez por todas. No confundas amor con costumbre, pues tarde o temprano te darás cuenta de que lo que une a la pareja es el miedo por la soledad, analiza bien lo que quieres y buscas. Leo lograrás estar a un paso de poder concluir con algunas cuestiones pendientes que te han quitado mucho tiempo, no hay nada mejor que terminar todo. Piensa detenidamente antes de hablar, pues tu carácter explosivo puede hacerte pasar una mala jugada, recuerda que somos señores de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Virgo hoy te darás cuenta de que has alcanzado la madurez emocional, pues te enfrentarás a ciertas cuestiones que pondrán tu tolerancia al límite. Aprende a delimitar tus tiempos, pues si le dedicas más tiempo a tu trabajo que a tu vida personal, tarde o temprano te causará estragos. Libra gracias a tu buen desempeño laboral se detendrán las constantes presiones que estabas viviendo dentro de tu trabajo, no hay nada mejor que cumplir con todos los deberes. Si te lo propones, hoy puede ser uno de los mejores días de este mes, pues todo lo que hagas se te cumplirá al pie de la letra, pon mucho entusiasmo en tu trabajo. Escorpión aprovecha este martes de mucha tranquilidad para cumplir con tu trabajo y tu vida personal de forma tranquila, en ese lapso encontrarás la fuerza necesaria para vencer tu timidez. No des espacio a las dudas al momento de tomar ciertas determinaciones en tu trabajo, hoy más que nunca te en confianza en ti. Sagitario deja de lado tu mala costumbre de estar siempre a la defensiva cuando se te cuestiona tu desempeño, siempre será bueno estar abierto. No podrás avanzar en tu vida si no dejas de gastar en ciertos lujos y comodidades, recuerda que los sacrificios siempre llevan premios. Capricornio harás todo lo posible por situarte en el que lugar que te corresponde y en estos días serás capaz de dejar todo ese pasado que no te dejaba en paz. Es cuestión de abrir los ojos y de no dejar pasar la oportunidad. Todo se pondrá en su lugar gracias a tus notables esfuerzos. Aguario hoy tendrás una alta dosis de nervios que podrían hacerte tomar decisiones equivocadas en el amor, valora lo que tienes y no actúes por impulsos. Este martes deberás reflexionar seriamente lo que buscas este año, pues se avecina un cumpleaños más para ti y entrarás en este trance emocional. Piscis y surge un conflicto en tu trabajo no permitas que esto te afecte porque lo podrás resolver sin mayores contratiempos siempre y cuando aprendas a escuchar, que no te gane la fuerza. No insistas en tener una velada romántica porque el presente no te acompaña, cuando menos lo esperes, el amor tocará a tu puerta. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments